Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana aportamos contenido de valor a las personas que quieren crear un negocio en internet a través de consejos, herramientas, ideas de negocio, por supuesto, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 107 del miércoles 16 de diciembre del 2020. Quedan menos de 10 días para mi fecha favorita del año, la Navidad. Me encanta la Navidad. Tengo muchos recuerdos de infancia muy lindos respecto a la Navidad y trato de que para mis hijos también sea especial. Más allá del tema comercial, ¿ok? Ustedes conocen mis creencias ya, así que para mí la Navidad es muy especial porque que Dios haya enviado a su Hijo para que nosotros tuviésemos la oportunidad de salvarnos, para que tuviéramos la oportunidad de vivir para siempre, para que tuviéramos la oportunidad de un mundo mejor, una esperanza diferente para cuando Dios, Jesús regrese y vuelva a crear este mundo. La verdad que es algo, un regalo maravilloso. Si no tuviese regalo en mi mente, no sé cómo conviviría con cosas como las que nos toca vivir todo el tiempo aquí en este mundo, como, bueno, el COVID, ¿no? Y la pandemia y las cosas que hemos vivido. Hablo con mucha gente que me dice, no, mira, yo me empastillo, yo consumo drogas u otras cosas. Yo le digo, pero eso es evadirse. Me dicen, sí, es evadirse. Bueno, gracias a Dios yo, en mi caso, no evado, no tengo que evadir y creo que ningún ser humano debería tener que hacerlo. Dios envió a su Hijo para darnos vida eterna, así que la Navidad es una fecha maravillosa. No me opongo ni a los regalos ni nada, mis hijos reciben sus presentes y todo eso, pero no perdemos el sentido, ni nos volvemos locos tampoco consumiendo, porque no es el sentido tampoco que tiene esta fecha. Así que, me alegra, me alegra, me pone muy contento esta época del año y espero también que ustedes vayan a tener una linda fiesta junto a su familia. Hoy día vamos a hablar acerca del umbral de rentabilidad, ¿ok? Que es una cifra muy importante al momento de evaluar una idea de negocio, así que si tienes una idea de negocio en mente, quieras tener el programa. Y también, si es que estás ya con un negocio y no tienes muy claro el tema de tus finanzas, vamos a echarle una miradita hoy día a ese tema. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a visitar mi página web, closastudio.com. Ya saben que ahí pueden conocer mi trabajo. Están ahí mis servicios de creación de negocios online, una página web, una academia online, una tienda virtual. Todas esas cosas los puedo ayudar a crear. También está, por supuesto, mi servicio de consultoría, donde asesoro a los emprendedores a través de sesiones personalizadas en temas distintos en los que estén, desde cómo crear un negocio, temas que ellos tienen dudas, articulares respecto al emprendimiento, etc. Y, por supuesto, mis cursos donde también hay ahí material, videoclases disponibles para que puedan adquirir acerca de cómo crear marketing de contenido, hacer email marketing, finanzas para emprendedores, temas de productividad para que aprendan a organizar bien su tiempo, etc. Así que pueden darle siempre un vistazo ahí en carlosastudillo.com. Muy bien, quiero hablar hoy día, entonces, desde ya en este tema que me encanta, que es el tema del umbral de rentabilidad. ¿Qué es esto? Ya porque suena como a finanzas, o segundo nivel de finanzas en la universidad. Yo tengo conocimientos básicos de esto. Estudié programación, como algunos ya lo sabrán, en la secundaria, en la enseñanza media. Así que ahí, cuando estudié eso, tuve contabilidad, tuve costo de presupuesto y otras cosas. Y también lo tuve, obviamente, en la universidad. Pero más allá de todos estos puntos tan complejos y cifras y una serie de otras cosas, yo siempre pienso que para eso, el detalle como más técnico, tienes que tener un profesional, debes tener un contador. Eso es muy cierto. Y también es muy cierto que como emprendedor tienes la responsabilidad de conocer tus cifras. Eso es muy importante. Tienes que saber tus cifras. Porque no conoces tus cifras como emprendedor, entonces estás muerto. Tienes que entender, al menos, si estás ganando o perdiendo plata. Y el tema es que mucha gente, para evaluar una idea de negocio, simplemente es como cuando uno se moja el dedo y levanta ese dedo para ver para dónde va el viento. Y no puede ser. Nosotros, desde antes, cuando evaluamos y por eso, ¿por qué deberíamos tener claro el umbral de rentabilidad? El umbral de rentabilidad es básicamente ese momento donde el negocio no pierde plata. Donde tenemos los suficientes ingresos para pagar los gastos del negocio. Ahí vamos a ver un pequeño desglose de ese tema. Entonces, ¿por qué lo deberíamos tener en cuenta? Porque cuando yo evalúo un negocio, yo tengo que saber cuánto me voy a demorar en llegar a ese umbral de rentabilidad. En distintos escenarios. En un escenario pesimista, en un escenario optimista, en un escenario moderado. ¿Cuánto me voy a demorar yo en llegar a ese umbral? ¿Cuánto me voy a demorar yo en estar ingresando el dinero suficiente para cubrir los gastos? ¿Ok? Y que eso podría implicar incluso vivir del negocio. ¿Ya? De ahí voy a explicarles por qué estoy diciendo esto. Entonces, por eso lo tengo que mirar antes. Por eso yo tengo que proyectar. Por eso yo tengo que decir, ok, yo necesito ingresar cuánto. ¿Cuánto necesito vender para poder realmente llegar a esa cifra? ¿Qué deberíamos considerar? Ya que estamos hablando de que los gastos son el factor importante. Es decir, que necesitamos cubrir. ¿Qué deberíamos considerar a nivel de gastos para establecer el umbral de rentabilidad? Para saber cuál es nuestro umbral de rentabilidad. Bueno, primero están los costos directos de tu negocio. Que son todos aquellos que tienen directa relación con el desarrollo de tu actividad. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso. En mi caso yo necesito internet. Necesito un computador. Necesito probablemente luz. Quizás un escritorio. Si no es una oficina puede ser un home office. Y ya con eso tendríamos algunos costos que van directos. ¿Ya? Todos esos costos que generan. Si yo estoy vendiendo pan. Entonces, ¿cuáles son mis costos directos? Bueno, la harina. Y todas estas cosas. ¿Ya? Todo lo que es materias primas. Etcétera. Yo los tengo que tener. Independiente que en tu cabeza no estén separados. No necesitas tenerlos. ¿Costos directos separados así en una plana Excel? No. Pero tienes que tener en tu mente. Y pensar. A ver. ¿Cuáles son mis costos directos? Ok. Y los vas a alistar. Y vas a monetizar. Eso. Vas a valorizarlos. Vas a decir. Ya. La harina me cuesta tanto. En mi caso. Tengo una web. Cada mes. Etcétera. Yo generalmente. Aunque yo pague anual. Lo que yo invito a hacer a la gente. Es a desglosar lo mensual. Es decir. Si el hosting me cuesta. Para ponerlo fácil. 120 mil pesos al año. Entonces. Sé. No es cierto. Que son. 10 mil pesos por mes. Ok. Entonces. Como son esos 10 mil pesos por mes. Yo sé que tengo que ingresar. Por lo menos todos los meses. 10 mil pesos. Ya. Entonces. Es mucho mejor eso. Que de golpe. Tener que ingresar 120 mil. Para poder cancelar. Sino que mes a mes. Ir ingresando ese valor. Para ir cubriendo ese gasto. Ok. Esto lo explico. Mucho más a fondo. En el curso de finanzas. Para emprendedores. Lo explico paso a paso. En cada una de las lecciones. Una lección para costo. Una lección para ingresos. Y todo esto. Así que si les interesa. Que ahí hablo más. Allá del umbral de rentabilidad. También hablo del tema de finanzas. Más en profundidad. Costos indirectos. Bueno. Aquellos que no necesariamente. Están relacionados con tu negocio. Pero. Tienen que ver un poquito con. O sea. Que generan algún tipo. Algún tipo de gasto. Ok. Por ejemplo. En el caso. De. Una empresa. No sé. Vamos a decir. Una empresa de arquitectura. Bueno. Una empresa de arquitectura. Que se dedica. A hacer una arquitectura tradicional. La página web. No necesariamente. Sería un costo directo. Porque a lo mejor. Su negocio. Su página web. Es solamente presencial. Es por estar ahí. No le impide. O llevar adelante. Su negocio. Ok. También. En el caso de. Una tienda de cumpleaños. Bueno. Ahí tienes los costos directos. Que son todos los productos. ¿No cierto? Y todas estas cosas. Pero el arriendo del local. Podría ser directo. Sí. El agua. Por ejemplo. Para que la gente se pueda hacer un café. Dentro de los trabajadores. O decir. Las comidas. Todos los temas que tienen que ver con. No sé. Papelería. Boletas. No son costos que están directamente relacionados. Con la producción. Pero sí están. Sí los necesitas. Para poder llevar adelante. Tu negocio. Ok. Así que también tendrías que separarlo. Insisto. No tienes que tener esto separado en la hoja. Como costo directo o indirecto. Porque es un costo al final. Yo lo hago así. Porque me parece más simple. Pero sí es bueno. Para ordenar tu mente. Decir todos los costos que tienes que tener en cuenta. Y hay un costo. Que yo lo considero directo. Pero lo dejé aparte. Porque generalmente uno no lo pone. Esto es un error que uno comete mucho al principio. Y yo lo cometí también en su momento. Y es el sueldo. El sueldo. Se debe incluir entre los gastos del negocio. El negocio debe pagarte el sueldo. No es que por ejemplo. Yo ingreso. Así uno lo piensa cuando no saben. O cuando está más chico. Ah, tengo una empresa que generó tantos millones de ganancias. Entonces yo voy a sacar ahí de las ganancias. No funciona así. No es tan fácil llegar y sacar a hacer esos retiros. Hay que tener en cuenta temas de impuestos. Y ahí vas a necesitar también la asesoría de un contador. La empresa te tiene que pagar un sueldo. De ahí tienen que salir tus imposiciones. Tu seguro social o el tema de salud. Todas esas cosas. Entonces tú tienes que recibir. Tienes que fijarte un sueldo. ¿Cuánto yo necesito ganar para poder vivir? Entonces cuando tú alcanzas el umbral de rentabilidad. Es cuando tengas cubiertos tus costos directos. Tus costos indirectos y tu sueldo. Aunque tú no vayas a vivir hoy día de él. Supongamos que dices. No, es que mira. Yo le estoy dedicando medio tiempo. Porque tengo otro emprendimiento. O porque tengo un trabajo de media jornada. Entonces yo ya tengo un sueldo. Sí, ok. Aunque tú no vayas a sacar esa plata hoy día del negocio. Tú debes tener registrado tu sueldo. Porque el umbral de rentabilidad va a estar marcado cuando tú quieras lanzar y decir. Ya puedo vivir de esto. Y a eso me refería con vivir de esto. En el fondo poder ingresar un sueldo. Entonces tienes que saber cuándo va a ser ese minuto. Tienes que saber cuándo va a ser ese momento. Y para eso tienes que saber en qué minuto te vas a poder pagar un sueldo. Así que desde el principio. Desde el día cero. Anota esa cifra que quieres ganar. Que después te puede subir el sueldo. Ok. Pero pon un sueldo realista. No, pongas un sueldo del que no pudieses vivir. Porque la idea del negocio obviamente es que te pague el sueldo para que pudieses vivir. ¿Ya? Así que esas son las tres cosas que deberíamos considerar. A grueso modo. A nivel de costos. A nivel de ingresos. Mira. ¿Qué deberíamos considerar a nivel de ingresos para el umbral de rentabilidad? A ver. Primero tienes que evaluar o ver. ¿Tengo un producto único? ¿O tengo varios productos? Si tengo varios productos y son servicios. En mi caso. ¿Ya? En mi caso son servicios. Son cosas intangibles. Yo no vendo algo físico. Por lo tanto. Tengo que paquetizar esos productos. Los paquetizo y digo ya. Tengo los cursos. Tengo el servicio de consultoría. Que es otro producto. Y tengo negocios online. Que se desglosa en páginas web. Academias online. Y tiendas online. Entonces yo voy a anotar en una planilla Excel. Voy a tener una hoja. Esa hoja va a decir. Mis costos. Yo los voy a tener anotados. Y voy a decir por ejemplo hosting. Y voy a tener cuánto me cuesta el hosting en el mes 1. En el mes 2. En el mes 3. Hasta el mes 12. Como les decía. Es mejor de que lo hacerlo así. Y en el caso de los ingresos. En una segunda hoja. O más abajito. Voy a tener entonces ahí. Los ítems. Producto A. Producto B. Producto C. Y cuántas unidades yo debería vender de esos productos. Cuántas espero vender en el mes. Y cuánto cuesta. O cuánto ingresa por cada uno de esos productos. Ese tema es fundamental. Ya. Entonces. Si tienes servicios. Tienes que paquetizarlos. Y tienes que ver si es un único producto. Bueno. Mucho más fácil. Porque tienes el producto. Y tienes que saber cuántas unidades vendes. Si vendes solo pan. Tienes que saber cuántos kilos de pan. O cuántas unidades de pan debes vender. Para poder cubrir tus gastos. Cuántas deberías vender. ¿Ok? Entonces. Porque tú cuando haces esto. Tú dices. Mira. Yo resulta que según mi. Lo que cuesta el kilo de pan. Y todo. Yo debería vender. Por decir. Una brutalidad. Cinco mil kilos de pan al mes. ¿Es eso factible? No creo que sea factible. Entonces. A lo mejor este negocio no es bueno. ¿Ya? Tienes que ver cuánto debería. Ah. Es que voy a subir el precio. Pero. ¿Puedes subir el precio? Todo eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces. Cuando vayas a evaluar tu día de negocio. Ten este factor en cuenta. Cuánto yo debería vender en unidades. ¿No es cierto? Para. Y obviamente para eso. Tengo que definir el precio de venta. ¿Y cómo defino el precio de venta? Bueno. El precio de venta por lo menos. Tiene que cubrir los costos. ¿Ya? Entonces. No sé. Todo depende. Insisto. De lo que tú vendas. Si tú vendes pan. Entonces tú deberías decir. ¿Cuánto me cuesta hacer una pieza de pan? ¿Cuánto me cuesta hacer esa pieza de pan? Y si yo digo. No. La pieza de pan me cuesta 500. Entonces yo la voy a vender en mil. Por inventar algo. Entonces. Hay ciertos rubros. Con los que es un poquito más complicado. ¿Ya? Otra cosa a tener en cuenta. Impuestos. ¿Ya? ¿Formalices o no? Esto lo digo. Para la gente que me escucha en Chile. Porque sé que en otros lados. La gente formaliza inmediatamente. En realidad es lo que deberíamos hacer. ¿No? Pero. A veces para no tirarte encima. Porque estás recién partiendo. Probando. Aunque sea un par de meses. Puedes hacer un negocio. Y lo haces de manera informal. Y ves cómo funciona. Independiente de eso. Tienes que tener anotado. ¿Cuánto te costaría? El IVA. Por ejemplo. Y si hay impuestos específicos. En ciertos rubros. Cuando yo vendo alcohol. Por ejemplo. Los impuestos. El ILA. Que el impuesto a los licores. El tabaco. Creo que tiene otros impuestos. Y así. Averigua bien. Si tu rubro. O incluso considera. Si vendes servicios profesionales. Habla con un contador. Y a veces hay muchas formas. De pasar como exento. Por ejemplo. Los servicios de páginas web. Son exentos. No son servicios que tengan IVA. Entonces. Ahí te olvidas del IVA. Entonces. Si te puedes concentrar. Solo en exento. Y si no. Supongamos que el producto A es exento. Pero el producto B no. En las clínicas veterinarias pasa esto. El servicio de veterinaria. El servicio del médico veterinario es exento. Pero la venta. Por ejemplo. De insumos. La venta de alimentos para mascotas. Todas esas cosas. Son afectos. Tienen. Digamos. IVA. Entonces. Tienes que tener en cuenta. Ese monto. Tienes que saberlo. Ya. Porque si no. Te vas a encontrar con la sorpresa. Que dices. Oh. Sí. Ya soy rentable. Puedo pagar mi sueldo. Todo lo demás. Ups. Había olvidado los impuestos. Y volvemos a empezar. Tienes que tener en cuenta. Entonces. Los impuestos. Formalice eso o no. Y averiguar bien el tema de. Qué se puede hacer. Si hay alguna salida para. En el caso de exenciones. Y cosas así. Por eso. Necesitas siempre la asesoría. De un. De un contador. Bien. ¿Qué hacemos cuando alcanzamos. El umbral de rentabilidad? Porque. Ya tenemos el punto en mente. Ya sabemos cuánto debemos vender. Ya tenemos nuestra plan de exe dibujada. Con costos e ingresos. Ya sabemos que. Según nuestras proyecciones. Más pesimistas. En un año. Por ejemplo. Negocio. ¿Qué hacemos cuando llegue ese momento feliz? Ya. Hasta aquí entonces estamos listos. Ahora podemos vivir el negocio. Y todo va a ir en piloto automático. No. No es así. Nosotros debiésemos tener. Dentro de los gastos. Por ejemplo. Considerados imprevistos. Nunca. Algo muy al ras. Muy al justo. Siempre tienes que tener una caja chica. Algo a lo que recurrir. Porque tienes que pensar. Que por ejemplo. Hay costos que tú hoy día. A lo mejor no estás considerando. Pero los que sí quieres invertir. Publicidad. Supongamos que quieres hacer publicidad en Facebook. Bueno. El negocio tiene que pagar. Esa publicidad en Facebook. ¿Ok? Entonces. Tienes que tener en cuenta. Eso. Si ya están cubiertos todos mis gastos. Y ya puedo vivir del negocio. Entonces. ¿Qué hago ahí? Me concentro y digo. Ok. Ahora que ya estoy pagando todos mis gastos. ¿Qué otras cosas podría hacer? ¿Qué otras inversiones podría hacer? Para acelerar el resultado del negocio. Y probar. Yo no sugiero. Alcancé un plan de rentabilidad. Me lanzo. No. Tengo un plan de rentabilidad. Tengo lo básico cubierto. Tengo los costos directos e indirectos cubiertos. Los esenciales. Para que el negocio funcione por lo menos. Ya que deben ser por lo menos los directos. Todo lo que sea necesario para que el negocio ande. ¿Para qué ande solamente? ¿Ya? No para hacerlo crecer. No para acelerarlo. Ni nada por el estilo. Entonces. Ahora debo pensar. Ok. Por ejemplo. Hasta ahora estaba ocupando un email. Que era el email que me da el hosting. Con un nombre de dominio que me da el hosting. Pero estoy cayendo mucho en spam. O me está llegando mucho spam. Entonces. Ahora me voy a pasar a Google. Ok. Voy a pasar mi correo a Google. O voy a pasar mi correo a Microsoft. ¿Cuánto cuesta eso? Listo. No. ¿Sabes qué? Ahora que ya empecé a crecer. Voy a necesitar una secretaria. Voy a necesitar un ayudante. Entonces. Empezar a anotar esas cosas. Y volver a repetir este ejercicio. ¿Ya? Y esto es algo que tienes que hacer. No se trata de. Tú de decir. Ya. Ok. Ahora este mes está bien. Por ejemplo. Si yo tengo trabajador. Tengo que tener. Considerar las vacaciones proporcionales. Tengo que tener un tema que se llama aprovisionamiento. Que en el caso de que tenga que despedirlo. Tener ese dinero guardado. Muy poca gente lo hace. Pero se debería hacer. Todas esas cosillas. Irlas anotando. Cuando ya tengo el número de rentabilidad. Ya sé que puedo vivir del negocio. Ok. Puedo dar el paso. Ya. Llevo 3, 4, 5 meses. 6 meses estable. Sostenido. Ya sé que estoy vendiendo. Conozco el mercado. Todo lo demás. Entonces. Ahora doy el paso. Y puedo dedicarme a vivir del negocio. Pero es un riesgo más calculado. Pero. Siempre proyectando. Y decir. Ya. ¿Cómo voy a hacer para hacerlo en el negocio? Voy a tener que tener un vendedor. Voy a tener que tener. A lo mejor ahora. Pagar publicidad. Todos esos costitos. Y los tirando. Ir viendo. Cómo se va invirtiendo la utilidad. ¿Ya? Y por supuesto. Esto también te puedes ayudar un poquitito de repente a darte un bono. Subir el sueldo. Pero ojo con eso. No volverse loco. ¿Ya? Porque hay gente que. Ah. Estoy ganando bien. Me subo el sueldo. Y se olviden de mañana. Mientras los gastos estén cubiertos. Se puede. Yo soy de los que prefiere más que subirse el sueldo. Que eso puede. Tener un pequeño porcentaje proporcional al año. Darse pequeños. Presentes. Regalos. Unos retiros. Quizás. Cada 3, 6 meses. O al año. Para poder tener ahí. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta también. Bien. Que el contador te asesore para. Que eso no se te vaya a ir. Una gran cantidad de impuestos también. Por eso a veces también conviene mantener. Ciertas rentas un poquitito más bajas. Porque ustedes saben que de ciertas rentas hacia arriba. Los dineros también se complican. Y todo lo demás. De todas maneras. Evadir al fisco. Y todo bueno. No es bueno. No es legal. Ni es lo correcto. Pero siempre hay formas de buscar camino también. Para que eso sea lo más eficiente posible. ¿Ya? Tampoco se trata de que toda la plata se vaya. Se vaya el Estado. Tu negocio tiene que vivir. ¿Ya? Bien. Eso es en términos simples. Ahora quizás tú en este momento dices. Bueno. Esto lo entendí en términos generales. Pero ¿cómo hago para ordenarme? Mira. Como estamos a borde de la Navidad. Quiero hacerte un regalo. ¿Ya? Es un regalo que yo ocupo. En mis proyectos. Y se trata de una planilla Excel. Que está con una hojita que ya tiene los costos. Ejemplos. Los ingresos. Ejemplos. Te calcula el número de rentabilidad. Incluso tiene por ahí algunos gráficos. Te lo desglosa por mes. Etcétera. ¿Ya? Te la voy a dejar en las notas del programa. Si me estás escuchando en Spotify. En Deezer. O en cualquier otra de las plataformas digitales. Puedes ir a este episodio. En carlosestudio.com. Barra. Emprendedores Online. Buscas el episodio 107. Ya sé cuando me estés escuchando. Y va a estar ahí el vínculo. Abajito. Al final de la escaleta del programa. Dice así. Un pequeño regalo para calcular el número de rentabilidad. Puedes descargar una planilla. Para hacer tus cálculos. El número de rentabilidad en el siguiente vínculo. Ahí nos dicen el siguiente vínculo. La puedes descargar. Es gratuita. 100%. Es la que ocupo con mis proyectos. Con mis clientes. Te la dejo ahí. Totalmente de regalo. Para que puedas aplicar esto que estás aprendiendo. Si me escuchas en YouTube. Bueno. Lo está el link en la descripción del video. Ya. Para que lo tengas ahí a disposición. Quiero agradecerles como siempre. Por visitar mi página web. Gracias a los que me están siguiendo en las redes sociales. Se están suscribiendo en el canal de YouTube. Se están suscribiendo al Corazoncito Verde de Spotify. Gracias por las reseñas. Valoraciones. Por los compartir. Por los likes. Por los comentarios. Gracias por todo. Ya. Porque me ayuda a ser más visible mi mensaje. Espero Dios mediante. Todos tengan una gran semana. Vamos a volver ahí al filo, al filo, al filo de la Navidad. El próximo miércoles y Dios quiere. Con un nuevo programa aquí en este podcast. Que llamo Emprendedores Online. Donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. Nos escuchamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.